El planeta Tierra es un cuerpo celeste que se puede dividir en diferentes esferas con unas cualidades muy diferenciadas del resto. En primer lugar se encuentra la geosfera, la esfera de mayor volumen que concentra todas las capas internas del planeta, como la litosfera, el manto y el núcleo. Después tenemos sobre la litosfera al resto de estas, como la hidrosfera, que comprende el conjunto de toda el agua del planeta, tanto de mares como de ríos o glaciares. En este último caso se denomina criosfera a la subcapa que aglutina a todo el agua que se encuentra en estado sólido. En siguiente lugar la biosfera reúne al conjunto de especies animales y vegetales que habitan todo el planeta. La antroposfera está muy vinculada con la biosfera ya que aglutina a todos los seres humanos, que pertenecemos a ambas esferas, aunque con el paso del tiempo se ha diferenciado entre ambos conceptos pues nuestro ritmo de vida ha generado cambios sustanciales en el planeta, muy diferentes a los de la biosfera. Finalmente la última esfera es la atmósfera, capa que concentra todos los gases que hay en el planeta, destacando algunos como el oxígeno, nitrógeno y algunos contaminantes, como el dióxido de carbono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!